No sé, son 14 revistas que justamente estaba viendo ahorita ahí en la denuncia, en las copias certificadas que expusimos. Y sí, es toda mi vida, o sea, es toda mi carrera, toda mi familia, fotos de mi papá, de mi mamá, fotos de mi casa, de cuánto gano, o sea, creo que es información como muy delicada y más en una ciudad que es bastante peligrosa. Este, y que piensan que por poner a veces cosas que no son de hecho ciertas, este, tienen derecho, o no sé, o que me vean por ahí en la calle y que piensen que no sé, que tengo muchísisísimo dinero por lo que está diciendo la revista. Entonces, esto da pauta a que los delincuentes igual quieran secuestrar. ¿Qué ha pasado? Han secuestrado muchísimo a artistas o a cantantes o a autores. Y de hecho, en el caso cuando toman las fotos, que no es una autorización, también no se sabe para qué están tomando las fotos. También toman las fotos precisamente para lucrarte, porque la venden a las revistas, y la revista vende esas fotos sin autorización. Es muy diferente cuando haces un reportaje con fin de comunicar a lo que yo, o informar a lo que yo me dedico, y muy diferente es tomar una fotografía de mi vida privada. Es muy diferente. No es periodismo. Y no llegan y se presentan. Hola, yo soy tu ladito de tal, soy de la revista tal, te puedo tomar unas fotografías para imprimirlas en la revista, y se va. O sea, no te dicen absolutamente nada. Y tienen que entender que nosotros somos seres humanos también, y que tenemos derecho a estar en un lugar público, sin que me tomen una fotografía con el fin que sea. Porque yo no sé si la fotografía la están tomando para entregársela a una persona que me va a secuestrar, o que va a secuestrar a mi familia, o que la van a divulgar en una revista, que yo no estoy dando la autorización para que medio planeta me esté viendo. O sea, no es como un fin informativo, ni periodístico. No es así. Pero se lastimó al paparazzi. Tú, ante eso, ofreciste una disculpa. Hoy en día, él nada más quiere que se le devuelvan sus cosas. Tú estás dando la cara aquí. Sus cosas están desde el primer día en manos de la policía. Entonces, pero de ese caso no voy a hablar, porque yo vine aquí a hacer una denuncia penal en contra de Nocusa, y de ese caso voy a hablar en su momento. Cuando toque el momento, yo voy a hablar del caso. Créeme que tiempo al tiempo. Todo llega a su momento, todo llega a su paso. No se pueden adelantar los procesos. Él interpuso una demanda contra mí, yo interpuso una demanda contra él. Entonces, no tengo más que decir, más que lo que acabamos de hacer ahorita, que es una demanda civil en contra de Nocusa, precisamente, más o menos como muy apegado al caso de lo que pasó. Y una demanda civil y una demanda penal, denuncia. Ya no voy a hablar más del caso, pero muchísimas gracias. De esto fue lo que vine a hablar. O sea, ellos lucran con la imagen del artista sin su consentimiento. Y eso sí quiero que quede claro. Aunque estemos en un lugar público, no estás dando una información periodística. Estás exponiendo la vida privada de un ser humano. O sea, es invasión a la privacidad. Mi privacidad. O sea, mía. No importa que no esté en un lugar público. No tienen derecho a hacerlo. Y está en la Constitución. Ahí está. El artículo está. El artículo existe. Aunque yo esté en un lugar público, no tienen ningún derecho a tomar mis fotos y menos lucrar con las fotos. Eso me toca a mí contestar. Son dos vías las que están ejercitando. La civil, que obviamente tiene una prestación que es la reparación económica y la publicación de un extracto de la sentencia en los mismos medios con la misma discusión que fue hecha. En el día de hoy, que les muestro la ratificación de la denuncia, de la entrevista. Es la entrevista que tuvimos el día de hoy, donde ya se nos señaló nueva fecha para aportar documentos de prueba y acreditar que sean vulnerados los derechos de la personalidad de Libia Abril. Igual, hay otros delitos que se cometieron, no únicamente en lo referente a la Ley Federal de Derecho de Autor, Código Penal Federal, y a la Ley Federal de Propiedad Industrial, porque se está usando ilegalmente la marca registrada, la imagen, las fotografías que están, algunas registradas en el Instituto Nacional de Derecho de Autor, y eso va a corresponder al Ministerio Público una vez que se integre en su totalidad la carpeta de investigación con las pruebas documentales que acrediten los hechos y la tipicidad del delito. Y ya él resolverá, si es procedente, judicializar la carpeta ante un juez de control penal federal. Estamos hablando de delitos federales. No por el hecho de ser figura pública se puede atentar contra su intimidad, su vida privada. El hecho de que esté en un lugar público no les da derecho a invadir su intimidad, su privacidad. O sea, ella, por una reacción normal, pues tiene que decir, oye, ¿de qué se trata? No sé si me van a extorsionar, a secuestrar, o qué va a pasar. Es un tema muy diferente al que venimos, pero sí, obviamente, en materia penal, también hay la reparación del daño, que es prácticamente en los mismos términos que establece la Ley Federal de Derecho. ¿Podemos hablar del porcentaje? ¿Cuál es el porcentaje? El porcentaje de la venta de cada número de la revista. Si pidió una disculpa pública es por su gentileza, por su cortesía y por el don de personas, no por otra cosa. No era el momento de hacerlo, sin embargo, lo hizo como persona, a título personal. Obviamente me ha afectado mucho. O sea, no me importa lo que yo diga porque al fin y al cabo es lo que yo siento y nadie está dentro de cada persona para saber cómo se sufre o cómo se vive una situación así. Pero es importante. Pero es muy doloroso. O sea, es muy, muy doloroso. Y de hecho, y lo estoy diciendo aquí ante las cámaras, voy a buscar a la persona que dijo tales acusaciones que son totalmente falsas y estoy haciendo la denuncia con su contra también porque no se vale que usen mi nombre para decir una cosa que no es. Y golpear a todo el país en contra cuando de la vida me he ido de este país, llevo 24 años. Soy mexicana y me considero mexicana y no por nacer en otro lugar, que yo no decidí nacer en otro lugar. Ustedes no decidieron nacer aquí tampoco. Digan que me tenga que ir o que me tenga que ir en balsa o que me tenga por la situación que está pasando Cuba en este momento. Entonces, sí se me hace, se me hace muy doloroso todo lo que yo pasé. Estuve mucho tiempo deprimida. Pero todo, todo pasa. Todo pasa. ¿Estás hablando, Livia, de Juan de Rosal, este personaje que habló? Livia, nada más, pero ¿por qué guardar tanto silencio si te doy? Gracias.